hola, hola buenas noches que tal? vamos a como siempre abrir y postear este vídeo en vivo los diferentes grupos que tenemos mi nombre es joey susano soy director de taller ícarus aquí nosotros damos cursos de serigrafía damos asesorías apoyamos a todo tipo de emprendimiento social serigráfico empoderamos capacitamos cómo estás ronald qué tal buenas noches hacemos muchas cosas derivadas del tema de serigrafía tenemos una marca de camisetas bueno en realidad son tres marcas camisetas una de ellas se llama ícarus la otra es patria no más se ve actualmente nos dedicamos básicamente al tema de los cursos y de las y del desarrollo de nuestra marca de camisetas empezamos con un taller de servicios hace ya más ya vamos a cumplir 12 años común del inicio de este emprendimiento luego de 32 3 años empezamos con los cursos de serigrafía el mes pasado de este mes de enero de este año hemos cumplido nueve años haciendo cursos y también aproximadamente poco más de siete años desarrollando nuestra marca ícarus este es un vídeo en donde trato de hacerlo cada vez que me es posible que el tiempo me lo permite en donde usualmente respondo a los diferentes los diferentes de las ventas preguntas que hagan ustedes aquí en el a través de del streaming del vídeo en vivo vamos a hace creo que este año hemos hecho uno que creo que será el segundo hola jose luis como están qué tal saludos a todos aquí los que están visualizando este vídeo con al edwin alex n personas voy a quiero ubicar el vídeo en vivo perfecto y compartirlo en los diferentes grupos cuénteme consulten tenemos aproximadamente 60 minutos para hacer consultas sobre el tema de lo que nosotros ofrecemos como cursos sobre emprendimientos sobre serigrafía sobre tips de impresión textil todo lo que se refiere a lo que somos especialistas en el tema de emprendimiento serigráfico textil en el tema de emprendimiento serigráfico textil vamos a ver compartir 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 los 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 vídeos los actualmente tenemos ya seis grupos seis grupos el principal que tiene aproximadamente 16 mil miembros estos grupos de que que es que ya tiene este grupo tiene aproximadamente unos cinco años tiene ya ya está por llegar a los 16 mil miembros es toda una comodidad en donde mucha gente pregunta y tiene esto una respuesta siempre frente a sus inquietudes y luego hemos estado abriendo ya grupos más especializados según la zona en donde hemos dictado cursos o charlas en ese sentido tenemos grupos en trujillo chiclayo piura tumbes cusco y esto bueno estos son los cinco grupos que tenemos por el momento el más numeroso es el de el 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 estándar el genérico el global que es se llama serigrafía textil en el taller ícarus serigrafía textil en el taller ícarus déjenme un segundo ahorita le empiezo a responder lo que me están para los que están consultando quiero terminar de compartir este este vídeo en los diferentes grupos que tenemos chiclayo y falta el de piura esta idea del streaming del video en vivo nació de una forma casual ya hace un par de años que estoy haciendo videos no y bueno además esto va con la a la par con todos los videos que estamos haciendo uno de los detalles más más saltantes una de las novedades más saltantes de este año es que estamos posteando muchos videos a través de nuestro canal de youtube así que pueden ingresar a nuestro canal de youtube que se llama taller ícarus ahí ya se han colgado prácticamente más de la mitad de las charlas que se dieron en diciembre estas fueron grabadas en alta definición con conciertos estos elementos que nos han ayudado por ejemplo micrófono un par de buenas cámaras y bueno hemos ha dado como resultado de que tenemos buenos videos con buen audio y sobre todo de las marcas más representativas de nuestro país ya están colgados los videos de selicolor de lumina de esto de quitexa de representaciones activas de ecocolor faltan los videos de de printop de printop ya están los videos de printop faltan unos dos tres videos y además también en esta semana de diciembre pasado del año pasado hicimos unas charlas que se denominaron esto taller ícarus aplica en donde el primer cap la primera charla en cuanto al tema de de impresión sobre papel también fue grabado entonces nada vamos a ir respondiendo las primeras preguntas ronald chiroque buenas noches profe como estas ronald que tal un gusto saludarte jose luis saludo saludo jose luis jandaza buenas noches joy aún tienes disponibles las mesas para estampar las mesas jen no se de donde exactamente nos estas escribiendo pero las mesas las tenemos en trujillo estuvimos ofertando las mesas en trujillo acá en lima ya no tenemos mesas para estampar pero igual mándame un correo a joy arroba icarus.pe o escríbeme al inbox de joy susano y no se me cuentas que es lo que estas necesitando edwin mendoza profe cuando se trabaja con acupé tintas al agua es necesario usar retardante ligante fijador refrigerante a ver el retardante es lo mismo que el refrigerante perdón en en printop en algún momento se llamaron a los refrigerantes o refrigerantes se le llamaba luxol ahora la acupé es una versión de printop en cuanto a tintas al agua de una versión de alta calidad en donde tú tienes la facilidad de que una de las cualidades de esta tinta es que tiene un secado lento pero si igual si las condiciones en que estás trabajando son de mucho calor como lo es actualmente pues tienes la opción de poder agregarle pues este un retardador de secado sin mayores inconvenientes el retardador el ligante el fijador son elementos que se hacen llamar en en la jerga esta serie gráfica se llaman aditivos y los aditivos son opciones que se le puede agregar a la tinta ahora bien al llamarse aditivos y yo describirlos como opciones esto va a depender de las condiciones en donde tú quieras desarrollar tu serigrafía o como lo quieras desarrollar y bajo que de repente por ahí algunos obstáculos tengas en cuanto al tema de por ejemplo en el retardante o refrigerante es en cuanto al tema del secado pero si no tienes problemas de secado no es necesario utilizarlo en el fijador es para que la tinta tenga digamos mayor digamos poder de fijado sobre sobre la tela si no tienes problemas de solidez al lavado definitivamente no vas a necesitar del fijador el ligante es un aditivo que te permite agregar mayor pigmentación sobre tu base si tú necesitas o has tenido el accidente de quizás de formular de sobre formular tu base pues puedes aplicar ligantes si quieres reforzar el tema del sangrado de la tinta en esa tela que está sangrando justamente pues tiene todo es opcional no hay ninguna obligación en cuanto a que tenga que ser sí o sí porque apelemos a la lógica si es una tinta de alta calidad pues tendría que tener todos sus aditivos puestos no no y no que sean opcionales de acuerdo al uso que tú le quieras dar hola lorenzo buenas noches alejandro yo el que ti me podrías dar para aumentar la durabilidad del revelado al utilizar tintas al agua me están soportando como unas cuarenta cuatrocientas pasadas de la racleta en realidad son son muchos primeramente primeramente el tema de la emulsión no pregunta alejandro yo el cuál sería cómo podríamos aumentar la durabilidad del revelado cuando tú hablas de solidez de la emulsión está obviamente estamos hablando del producto entonces tendrías que trabajar con una emulsión de buena calidad estamos hablando de un mínimo de una emulsión al diazo y si es posible y si es posible trabajar con una emulsión fotopolímera que tiene mayor resistencia a la al tema de la frotación etc 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 ahora bien luego está el tema de la presión de la presión que se hace al momento de imprimir pues bien pues bien habría que ver cómo se está formulando esa tinta para que te pueda facilitar cobertura color etc 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 no otros otro de los detalles a tomar en cuenta es que la emulsión muchas de las emulsiones se pueden endurecer que es el endurecido el endurecido es un proceso en donde se le aplica a la malla ya emulsionada seca revelada y con todo el proceso ya terminado finalizado se le aplica un químico en donde va a ser de que la emulsión pueda tener mayor resistencia yo creo que con una buena emulsión si es posible fotopolímera y si encima la endureces no vas a tener mayor inconveniente porque por lo demás estamos hablando de tipo de tinta si el pigmento tiene digamos muchos sólidos y está de repente por ahí maltratando un poco la emulsión también qué tipo de tela estás estás imprimiendo si es una tela muy lisa no vas a tener mayores inconveniente pero si estás trabajando con una tela muy muy con mucha textura pues vas a tener ciertos inconvenientes que vas a tener que jugar con el tema de la presión de la raqueta en la dureza de la raqueta pero estos detalles ya se dan cuando se maneja o se ve o tienes el diseño definido y estás viendo ahí cuántos colores son sobre qué tipo de máquina o tipo de mesa vas a trabajar bajo qué condiciones hay varios detalles a tomar en cuenta y mi estimado alejandro pero haberte ayudado igual de igual forma para quienes de repente por ahí necesitan más información pues escríbanme escríbanme a directamente a bien estoy viendo acá que hay bastantes que se han agregado pero no logro verlos como siempre bien vamos a ver acá hola 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 julio hola ricardo quitexa hola jose hola guillermo a trujillo tony lima silberio torres hola maestro yo hoy saludo de buenos aires no sé por qué acá no se ve vamos a refrescar un poco esto perfecto ahora sí hola maestro yo hoy gracias por lo de maestro una consulta tendrá un curso de separación de colores de medios tonos en photoshop es un proyecto que estamos por ya desarrollar espero que salga este año estamos tratando de hacer un buen curso de separación de colores basado más que todo en el tema de los casos porque pensamos que la mayoría de opciones que en el mercado básicamente se refiere a técnicas técnicas genéricas estándar pero que ojo que no quiero decir que con eso que esté mal hecho si muchas de las separaciones de colores se dan por ese lado pero hay un antes y hay un después del tema de la separación de colores que puede ayudar a mejorar el aspecto y estamos tratando de desarrollarlo silberio mientras tanto yo te recomiendo no hay muchos tutoriales en youtube hay varios cursos en más en en argentina hay una hay un grupo que se llama serigrafía base de conocimientos en donde el administrador vende cursos online de separación de colores que es muy bueno también yo lo he llevado me ha gustado mucho conozco a la persona que dirige todo eso y me parece un profesional muy bueno y que y que y que tiene un buen curso de separación de colores así que te lo podría recomendar sin mayores inconvenientes jorge cruce buenas noches profe podría aclarar sólo la impresión por el reverso en prendas notex y que debo de aclarar jorge en realidad no he trabajado mucho con notex he trabajado dos tres cosas más que todo he visto cómo han estado muchos de mis compañeros trabajando sobre el tema del notex el tema del notex si tú pones en el grupo de serigrafía textil en el taller icarus así se llama serigrafía textil en el taller icarus si tú pones en el en el grupo no tex vas a encontrar te apuesto que vas a encontrar como 100 100 temas o posteos que hablan del tema del notex en el grupo se ha hablado muchísimo ahora que podría pasar si imprimo al revés sobre el notex pues lo mismo que podría pasar si imprimo al revés sobre una camiseta o sobre una franela voy a obtener una textura diferente no voy a obtener un acabado quizás diferente al que tomar a cuando se imprime por él por él por la tira por decirlo así no entonces toma en cuenta ese detalle en realidad no entendió exactamente tu pregunta sobre todo por el término aclarar no me si me explicas mejor quizás te puedo yo explicar también es perdón explayar en mi respuesta andrés benítez rengipo buenas noches saludos de trujillo saludos andrés aprovecho para comentar trujillo se ha convertido en el punto inicial de toda una campaña que va a desarrollarse a través de las principales ciudades o ciudades en donde haya más actividad serigráfica de nuestro país trujillo vendría a ser el modelo piloto de lo que vamos a hacer a través de las diferentes ciudades trujillo hemos venido visitando ya trujillo desde hace un año más de un año y medio en donde hemos dictado charlas cursos avanzados básicos etc 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 y se viene en unos días una muy buena noticia para trujillo una excelentísima noticia para trujillo en donde como bien saben todos ustedes o sobre todo la gente de trujillo saben de que taller y coreos trabaja en conjunto con pol ramírez quien es el la persona que están haciendo todo el tema desarrollando todo lo que vamos a hacer en trujillo y en unos días vamos a anunciar una muy pero muy buena noticia algunos de nuestros más allegados en trujillo amigos ya saben de qué se trata pero bueno ya lo haremos en público con fotos y etc 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 así que trujillo como vuelvo a decir es el es el es el punto inicial el piloto el modelo de todo lo que vamos a hacer no a través de en las en las diferentes ciudades de nuestro país ah bien andrés hola tony buenas noches john paul buenas noches tangna grafideas estampado tangna buenas noches saludos de tangna una consulta y otra abajo con estampado transfer transfer mediante papel tendrá algún tip para el estampado no se raje con los lavados o que le podría echar a la pintura para que no se raje una vez estampado en la prenda uno de los detalles si dices si tú te si te refieres a que se quiebra la 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 prenda toma en cuenta que hay un detalle importante para que se quiebre una una tinta existen 23 factores el primero es de que la tinta está sobre fijada no ha pasado demasiado tiempo de fijado y por lo tanto la la tinta suele tener esa apariencia 2 es probable de que debido a la calidad de la tinta no tenga esa tinta una suficiente elongación y tres de las que se me ocurre en este momento es que es probable también y para eso necesito quizás más información de que estés imprimiendo en telas licradas o que tengan telas una alta elongación y por lo tanto al momento de imprimir se estire y obviamente se quiebre y eso va a suceder en todas las esto contó con cualquier otra tinta no una recomendación aditiva aditiva a tu tinta puedes echarle algún tipo de aditivo que lo venden en diferentes marcas para que la tinta pueda estirarse no esa es una la recomendación básica recuerden la respuesta que día se hace hace un rato no en donde les decía a ustedes de que de acuerdo a las características de acabado impresión tela existen diferentes aditivos pues tomen la la tómense la el tiempo de poder siempre preguntar a los al proveedor que le pueden echar a la tinta para tal caso no las marcas digamos pequeñas no trabajan mucho el tema de la tinta aditivados salvo los los aditivos genéricos no entonces esto pero si las marcas más grandes o de mayor renombre o las marcas importadas si tienen un set completo pues de diferentes aditivos de acuerdo a cada tipo de de tema o acabado o problema en particular bien perfecto vamos a darle un refresco ver si hay más preguntas si hay bastante más preguntas juan julian cajima saludo profe saludo julio alejandro joel muchas gracias profesor siempre excelente toda la información muchas gracias alejandro espero que te haya saludado que te haya este servido en la respuesta oscar andrés hola oquita cómo están los tiempos oscar ha trabajado con nosotros en un momento espero que te esté yendo bien francisco municipiano buenas noches yo hoy quiero preparar discharge amarillo para tela negra cuál es la fórmula puedo usar los pigmentos de equitexa en la base de print o si no no he visto mayor inconveniente he probado los diferentes dichas mucha gente que nos sigue nos conoce saben que somos unos especialistas en discharge actualmente digamos que hemos probado casi todas las combinaciones posibles y en realidad no hay mayor inconveniente con los productos entre equitexa y print o lo que sí es que ahí es cuando empiezan los conflictos cuando equitexa te indica una formulación para sus pigmentos y print o te indica otra ahí está el detalle te das cuenta porque porque cada marca desarrolla cada marca desarrolla cada marca desarrolla la proporción de la pigmentación de acuerdo a su base entonces si tú utilizas la sal de tepsol la base de print o el pigmento amarillo de equitexa y el rojo de no sé de feingold ahí está el detalle de repente trabaja al 5 aprito también equitexa también si todos trabajan al 5 o el 4 o el 3 genial si no hay que hacer las pruebas respectivas en donde imprimas hagas un lavado veas e inmigración etc 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 no por lo general a mí no me no he tenido mayor inconveniente probando sobre todo en este caso tendríamos que ver también si es que la impresión amarilla es muy intensa es al tope entonces cuando son esos casos yo si recomiendo una prueba de lavado no si es un amarillo súper intenso equitexa te dice que trabajes al 5 y la y print o también bueno no creo que haya mayor inconveniente imprimes si no te gusta ese acabado no te gusta el nivel de saturación lo necesitas más alto pues de repente puedes imprimir a una o dos pasadas secar esa estampación y volver a imprimir una o dos pasadas secar termo fijar y de ahí empezar a hacer el tema del lavado no para ver si el pigmento termina sangrando o si cae etc 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 willy peralta qué tal maestro una consulta cómo se aplica el efecto 3d el efecto 3d es una tinta muy sencilla simplemente adquieres el producto el producto viene en 22 formas base neutra 3d más pigmento o aditivo el famoso aditivo 3d que por lo general todas las marcas trabajan 3 al 1 3 partes de plastisol una d una del aditivo 3d luego que obtienen ya tienes la tinta preparada maya número 32 o 43 si es posible el cuadro la malla ya grabada con espesorado capilar emulsión 3d o varias capas de emulsión fotopolímera y se imprime pues suavemente haciendo probando a 1 2 3 4 5 capas dependiendo de la tinta o de la marca tony para el que preguntó sobre el curso textil el administrador que menciona joy es hugo martín perfecto tony no si es es un buen curso el de hugo martín él tuvo la amabilidad de y sobre todo la buena onda de sabiendo de que yo esto también me dedico a esto de compartir la información por un tema básicamente de ver que qué tan bueno era y todo y pedirme y compartir conocimiento y con hugo siempre ha habido esa ese ese feedback no entonces me pareció muy bueno el curso hay algunos tips que yo aplico en en la mini en la charla de separación de color que tenemos en el curso completo así mismo también entra a tallar varios tips que aprendí en brasil el trabajo mío los vídeos que uno ve en el internet todo eso lo uno lo junta y hace todo como que su propio style no su propio estilo no que junto con 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 alessandro quien es la persona que ya es la persona que dicta los cursos acá de separación de color esto ya lo tiene todo manejado nosotros tenemos una sección son aproximadamente tres horas de separaciones de color dentro del curso completo que de que brindamos acá en el taller y en las próximas semanas ahorita estamos haciendo unos arreglos en el taller para poder hacer una ligera ampliación vamos a tener ya un espacio en donde se un espacio fijo en donde sea ya como un laboratorio del tema de separación de color y que podamos ya brindar nuevamente el año pasado estuvimos dando los 34 primeros meses del año pero ahora ya queremos que sea un curso mensual que se dé en lo que separaciones de color acá en el taller y carlos ok bien saludos hola frank cómo estás hasta chile frank es un peruano que que trabaja labor en chile serigrafista no guillermo y si claro guillermo porque él habla desde trujillo esther silva mesa buenas noches esther ignacio orevalo hola y hoy con las son las mejores tintas al agua ecológicas las mejores para mí para mí las mejores hay una ventaja en el tema de las tintas que tiene eurotex la ventaja que tiene es que son certificadas y entonces digamos qué tienen hay una gran ventaja frente a los demás pero después tienes las de print o y actualmente también quitex está trabajando con estándares eco amigables entonces qué bien digo yo porque ahora antes solamente hablamos de eurotex pero ahora también podemos hablar de print o de hace algunos años y ahora también de quitex con con los productos eco amigables entonces estamos progresando no también dependiendo de cómo lo manejen porque esto ya esto ya se trabaja a una escala diferente están las tintas maxui están las sumi print bueno esto ahora print o va a entrar con una nueva línea de tintas y nada es eso me ha durante el año pasado me he sentido muy contento en él por el hecho de que muchas marcas han aperturado sus líneas o han aparecido con mayor fuerza quitex a lumina he visto que en gamarra se han multiplicado las marcas no mix a mil están los hay diferentes marcas que están cada vez exponiendo más sus productos y eso genera competencia cada uno bajo su público y eso es bueno para el público serigrafista peruano no de que tengamos muchas opciones eso es lo mejor que podría ser pero como siempre digo es un tema de probar también tiene la línea ns que es muy buena muy buena al igual que la línea y texa al igual que los print o con sus con el acupé con el sodia que está por entrar con la w s que ya parece que no ya no va a estar descontinuado no sé hay hay muchas tintas en realidad eurotex con sus clásicas líneas de tintas o si ya quieres importar yo he trabajado con las maxu y acá son muy buenas también entonces nada tienes tienes todo un ramillete ahí de de opciones bien wow se acumulan se acumulan las preguntas hilario guamán hola hilario profe yo y buenas noches me ayudar al correcto estampado de tela wing que tinta usar yo en las telas de poliéster yo siempre recomiendo tratar de trabajar con el tema del transfer porque es la mejor opción y si quieren ver buenos vídeos de transfer así como para empezar de cero entrega serigrafía al grupo nuevamente y busquen a manuel no muchos manuel culqui cóndor muchos ya lo conocen manuel es a manuel lo conocemos hace mucho tiempo actualmente ya alquilado un stand allá en plaza toros antes estaba en cartabio a una hora de trujillo ahora ya alquilado donde están están en el antiguo están donde antes estaba paul ramírez y está haciendo servicios y el vuelo él siempre está haciendo vídeos no sobre todo y él es muy especialista en el tema del tránsito yo te recomiendo hilario me estimó hilario trabajar el tránsito y si no es posible aplicar directamente no que tinta usar básicamente el plastisol no es la que mejor pueda trabajar con con esto también se puede trabajar con tintas al agua tintas si este también tienes que jugar también hilario con los desarrollos en el sentido de que por ejemplo si vas a trabajar con tela blanca y vas a hotel a verde claro y vas a imprimir negro yo en esos casos yo lo que opto es por sublimar es mucho más sencillo entonces también depende mucho del desarrollo no así qué y tiempo para no arruinar mi frente no el timado hilario estamos 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 caminando bien así que todo bien según sea el caso hilario escríbeme o vienes acá al taller tú sabes que tienes acá las puertas abiertas y nada vemos cómo se puede desarrollar y estamos también habilitando una zona de prácticas para que los que quieran hacer alguna práctica de algún producto en particular o un tema en particular lo puedan hacer también acá en el taller así que va a depender del caso hilario ya va a depender del caso así que me escribes apenas tengas un caso y vemos cómo lo resolvemos hilario ha sido asistente a varios cursos acá del taller a muchas charlas y siempre colaborador con nosotros randy sabumas saludos de chiclayo huy chiclayo queremos ir a chiclayo y hemos encargado a varias personas para regresar algunos quizás no lo saben el a principios de año hicimos una un tour donde empezamos con tumbes hicimos una charla en tumbes luego nos fuimos a piura hicimos charla en paita y luego hicimos una charla en chiclayo y de ahí nos pasamos a trujillo a dar un curso fue una muy bonita experiencia jan paul valentín profesor según mi experiencia he estado trabajando con blanco cubriente en cobertura y la verdad hay que tener mucha velocidad estampar porque al pasar el tiempo se vuelve muy espeso ese es el tema con las tintas con las tintas al agua cierto si va a suceder eso sobre todo en esta época hace mucho calor hay que aplicarle retardante hay que trabajar de repente no en hora punta sino muy temprano muy tarde hay que tratar de abrir la malla no trabajar con malla tan cerrada hay que dar hay que trabajar todos los detalles en ese sentido saludos yo y edu narváez te saludo de ecuador entre experiencia que tan rentable es las dtg las dtg han merecido mi atención desde hace más de 10 años yo siempre he seguido muchas marcas de tejer en enero pasado también viaje al colombiatex estuve allá viendo diferentes tecnologías y una de las que más requeridas y quemar más exposición tenía fueron las dtg además de la gocopro que vendría a ser el la impresión directa sobre la malla no entonces las dtg tienen una un gran potencial creo yo con decirte de que yo hace dos años en brasil vi una dtg epson puesta allá en brasil en aproximadamente unos 37 milas oa 38 mil dólares y el mes pasado en medellín en el colombiatex vimos una máquina no la misma sino ya evidentemente una versión actualizada pero a 21 mil dólares en donde la impresión se hacía en aproximadamente unos dos a tres minutos en donde tenías diferentes niveles de impresión desde un borrador hasta una impresión premium y que con una impresión estándar o una impresión media obtenías un buen color pero lo que más me sorprendió fue de que teníamos una buena solidez al frote una muy pero muy buena solidez al frote y eso fue muy sorprendente porque de las dtg que yo he visto acá no han tenido una buena solidez al frote es más yo veo que hay algunas ofertas en en internet en donde están vendiendo dtg a 5000 dólares a 34 mil dólares en donde yo he tratado de testearlas al frote y han sido absoluta y totalmente decepcionantes el testeo el roce el frote la no ha sido alarmante porque yo no pagaría esa cantidad de dinero por unir por una impresora que va a tener como resultado una impresión que se va a salir solamente de frotarlo en este caso la epson pasó el st es muy buena muy buen color lo que sí tiene una deuda todavía pendiente es de que no tiene un tacto cero ni se le acerca el tacto cero tiene un tacto tipo de tinta con cubritiva no eso fue ahora qué tan rentable es lo ren sería ren es rentable todavía para mi parecer si es que tienes tareas específicas para esa para ese tipo de máquina porque si puede esto puedes reemplazar la tarea por un pulpo automático una mesa pues no no va a ser todavía rentable una dtg en ese sentido ahora si vas a hacer una data variable vas a hacer cantidades mínimas y vas a hacer continuamente vas a hacer un tema de servicios yo creo que si todavía ya empieza a ser rentable una dtg en ese caso guillermo hola profe para trabajar cuatro y comida con plastisol en telas oscuras la base tiene que ser blanca o semi transparente depende del acabado que le quieras dar mientras más blanca sea más brillante va a ser el color si es semi transparente más opacado va a ser el color hola joy que te pareció la gocopro en colombia te crees que es algo que salga cuenta yo creo que sí porque cuesta 18 mil dólares puesta en aproximadamente en este caso encuesta en colombia estuve la oportunidad de visitar en 22 oportunidades el stand de fernando y me quedé muy impresionado por el acabado que tiene la gocopro porque entiendo de que muchos de ustedes deben haberla visto por internet al igual que yo pero tuve la suerte de conocer a fernando un pata muy buena onda bien chévere y sobre todo con mucha apertura a la crítica mucha apertura a las preguntas y siempre con una respuesta no vi que teníamos tenemos en ciernes y ojo tómelo como mejor les plazca pero ojo en lo personal vi que si esta tecnología mejora en uno tan precio obviamente dos tamaños de cuadros y tres algo que no he podido comprobar porque es muy complicado hacerlo en una feria en solidez al frote si es a tengo lo si esta tecnología funce empieza a mejorar en estos dos primeros aspectos y yo y verificar en este tercero creo que podría llamarse a hacer pues la tecnología del futuro que tranquilamente podría reemplazar la impresión directa sobre el screen sobre la malla porque porque elimina todos los pasos a obviamente también el tema del precio y la disponibilidad etc 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 la verdad que el test que se hizo con la con este tipo de impresora en donde salía el diseño se imprimía el diseño y tenías una alta definición lo hice en dos oportunidades con dos diseños diferentes con dos mallas diferentes en dos tandas diferentes en la primera la hice yo solo que fue el vídeo que ustedes vieron y que está en este fanpage y que está en el grupo y la segunda fui con un grupo de amigos de sumiprint colombia y y amigos que tienen una un ojo crítico mucho más entrenado que yo y tuvimos muchas preguntas al encargado y la verdad y la verdad que sí me quedé sorprendido claro que todavía existen muchos detalles a tomar en cuenta pero me parece que hasta el momento podría cambiar muchas cosas en la serigrafía si es que uno opta por por esta tecnología lo he dicho y he tenido insultos críticas buenas malas opiniones favorables desfavorables críticas destructivas y cosas por el estilo lo he dicho siempre de hace mucho tiempo en este caso las tecnologías ayudan a tener un mayor confort en tu en en tu performance no es es un tema en es un tema la tecnología nos ayuda a quizás a seguir obviamente produciendo pero producir más rápido y atender el tema de los costos que muchas veces nos ahoga nosotros muchos estampadores durante años se quejan de los precios que los clientes los los maltratan o los esclavizan o que este negocio nada para más pero es que la tecnología que finalmente te va a dar pues el mejor costeo la mejor rentabilidad para poder enfrentar esta tendencia tan fuerte que viene hace años y que no la vas a poder repeler porque es lo que cómo funcionan las cosas entonces mucha gente cuando yo empecé a postear los primeros vídeos de las dtg muchos aprovecharon porque hay algunos que si aprovechan de esas circunstancias para para hablar y decir que la serigrafía no muere que esto que el otro habla que esto que el otro habla cosas que respeto y me parece muy válido pero también lo del otro lado es totalmente válido de que la tecnología como un dtg avance como un computer to screen avance como un poco pro avance como un pulpo en automatizado con láser con y mezclado con dtg y cosas así por el estilo eso es son avances son avances y si ustedes no lo quieren tomar de esa forma pues bien sigamos con nuestro micro mato nuestra organza nuestro cuadro clavado hecho con clavitos nuestra mesa acolchada y y hagamos nuestra emulsión y hagamos nuestro copaje no aunque el copaje me voy acá y compro y y tendámoslo y y revelemos al sol o sea eso nos da más trabajo y al tener nosotros que invertir en más trabajo invertimos en más tiempo en más horas hombre y por y seguimos cobrando igual o menos y por lo tanto no hay rentabilidad y ahí es donde un montón de gente cierra y dice hoy que esto que lo otro víctor hola yo hoy que buenísima formación qué tal víctor ya estamos en contacto pronto francisco luis gracias por la información perfecto muy bien a ver refresquemos porque si no no veo en las siguientes preguntas steve a ver donde me quedé en martín reyes y para trabajar en cuatricomilla en qué tintas me recomienda que tinta me recomienda plastisol dichara o el agua no existe tinta mala no existe tinta recomendable o así al azar existen objetivos que es lo que tú necesitas intensidad de color tacto cero que es lo que necesitas hacia dónde vas tú con tu estampación si tú quieres intensidad de color quizás el plastisol sea una buena opción discharge en cuatricomía en realidad es digamos como que algo que no tiene mucho sentido que se puede hacer si se puede hacer pero para qué lo vas a hacer para qué lo vas a hacer a ver pongamos la lógica discharge cuatricomía tela blanca puedes trabajar con plastisol diluido y aditivado o con tinta al agua y obtienes con la tinta al agua tacto cero y con el aditivado un color quizás un poco más brillante quizás más resistente no sé pero dichar entonces que vendría tallar ahí para que para descargar el color de la tela no pero si eso lo está haciendo la base cuando trabaja con tela oscura tomemos en cuenta esos detalles hola daniel cómo estás cuánto gusto saber de ti estuve con un chico durante tres días ahí conversando de serigrafía de proyectos emprendimientos me habló muchísimo de ti qué buena actualización estuvo mejor toda la conversación que tuve con los amigos de print o de sumi print y m y r y todo lo que lo que con goko pro y todo que la misma fe se aprende mucho con gente que sabe lo que hace no si si lo vi lo vi que probaste la goko pro vi que hiciste un vídeo vi que te que te trataron de de hicieron dieron todo tipo de opiniones vi lo que leí lo que escribiste si que me pareció muy objetivo muy sensato e inteligente yo creo que mucha gente habla mucho por internet por redes sociales esto es así hay que ser claros mucha gente dice y se escuda bajo identidades fotografías que no son sus rostros nombres que no son los suyos y nunca y convierten su cuenta de facebook en algo totalmente impersonal e indetectable y son los que más opinión tienen y sobre todo más opinión destructiva tienen no entonces esto nada más no sigue adelante tú estás haciendo un trabajo de la patada lo tengo que decir estás haciendo un trabajo de la puta madre así que sigue adelante yo te tengo yo tú eres un referente mío ha sido igual que que chico que y que mucha gente en diferentes países lo bueno lo una de las mejores cosas que le ha pasado a la serigrafía es de que tenemos internet nos podemos conocer podemos intercambiar información y podemos visitarnos vernos hablar conversar así que son momentos que van a ser muy van a cada vez van a ser más próximos no ya con chico hemos conversado mucho debemos de estar por ahí lo más pronto posible espero que sea este año de todas formas tiene que ser de todas maneras este año así que daniel un fuerte abrazo a la distancia ahora y lenin excelente daniel oliver bien dicho maestro perfecto me estimado refresquemos y veamos si hay más preguntas este richard samuel que tranza rey de luján excelente vídeo saludos deberías hacer vídeo más seguido yo quisiera yo por mí todas las noches lo haría pero también tomen en cuenta que soy de soy ser humano de carne y hueso levantado desde las seis de la mañana haciendo un montón de cosas manejando horas viniendo acá a verlo de las clases ayudar a los chicos que son los que digamos están acá trabajando editando las clases viendo las tiendas marcas temas personales está haciendo un calor de la patada a las seis siete de la noche yo lo único que quiero es ya descansar pero hoy día me hice un espacio para poder porque decía no hace mucho tiempo que no hablo con con la gente que sigue el taller a pesar de que estamos haciendo mucho y estamos produciendo mucha información audiovisual tengo un equipo de trabajo increíble que está trabajando acá todos los días para poder brindar mucha información muy un curso con muy buena calidad y todo y pero a pesar de todo eso casi nunca es suficiente no pero voy a tratar de estar al menos la idea era estar una vez a la semana no y seguro por ahí benjam está viendo y se ríe porque en realidad tenemos mucha información tenemos trabajo acá para tres cuatro meses por lo menos y seguimos acumulando información entonces nada vamos a ver cómo nos si debemos juntar no sé gracias yo y mira en mi trabajo tenemos una cts y hasta ahora esa máquina revela sólo mayas y sin ningún hueco o algún picadito a el combate tu screen claro eso es lo máximo muy bueno mi pregunta es que voy a escuchar a hacer tú te referías a la cts como computer tu screen yo yo pensé que yo leí de tg no saludo francisco saludos del taller nb de trujillo y me preguntaron de que ahora tú me hablas es otra persona si me estaba confundiendo es que voy he escuchado que la gopro si tienes que botar la malla una vez que terminas de trabajar botas la malla no o sea en la gopro la malla de la gopro es como que imagínate que a la malla a la malla tú le pegas por la parte posterior vamos a ver vamos a usar esto imagínate que a la malla tú le pegas como un vinil por detrás está pegadito y lo que hace la gopro al momento de al momento de imprimir es que le hace hueco a este plastiquito entonces por ahí va a pasar la tinta y ahí mi duda así y supongo que fernando lo puede manejar o de repente pueden probarlo en una en una tirada de alta cantidad en mi duda de que se pueda desprender en un en algún momento obviamente el plastiquito pero bueno es así como funciona yo no te podría decir si es mejor o peor lo que sí es que te ahorra esto tendrías que empezar a hacer costos de acuerdo a la al costo de la malla versus al costo de de volver a grabar o o o regrabar son tema de costos así es daniel nos vamos a juntar allá andrés benítez necesito para hacer mi matriz es una plotter de corte bueno plotter de corte puedes encontrar todas las marcas trabajan plotter de corte grafimundo print a ahora representaciones activas está trabajando muy fuerte el tema de plotter de corte ecocolor hay un montón martín rey es tacto cero entonces tintas al agua mi estimado daniel uribe chico ya está en otro planeta así que si chico es un profesional al cual yo lo conozco tengo la suerte conocerlo ya se van a hacer cinco años aproximadamente él tiene muchas cosas en la cabeza está haciendo muchas cosas tiene una pareja que la acompaña es que lo apoya en todo y que también tiene muchas cosas son una pareja increíble no entonces nada compartimos información me aconseja lo aconsejo me opina yo lo opino y así intercambiamos muchas cosas no en ese sentido bien bueno chicos yo creo que esto han sido ya 40 minutos 45 minutos de mucha información vamos a terminar responder las últimas preguntas trama número 25 en degradé que maya lo puedo revelar en maya 51 puedes revelar en 61 y en cuántos minutos lo reveló y en cuánto peso lo pongo mira a ver el revelado va a depender de tu emulsión existen muchas emulsiones cuánto de peso le vas a poner pues eso depende del tipo de peso que le vayas a aplicar ahora yo asumo que estás empezando y yo te recomendaría pues que primero de repente puedas trabajar con una emulsión al diazo de no sé de lumina de ulano que son las más sencillas de trabajar una 925 o la 9x de de lumina son esto esto si tú a tu mesa de revelado le pones la luz en este caso los florecentes a una distancia entre 10 centímetros entre cada uno de ellos y de 10 centímetros al vidrio estamos hablando que tranquilamente le puedes dar unos de dos minutos a tres minutos como máximo ok cuánto peso le pones pues si le pones arena por ejemplo trata que la arena cubra hasta el filo más alto de la madera esa es una buena forma de poder medir el peso si no si tienes libros o qué sé yo trata de ponerle una la mayor cantidad de libros posibles para que pueda generar una buena presión entre el vidrio la mica canso y la maña michel hola michel cómo estás si pronto tú sabes que estamos viendo siempre a trujillo saludos hilton bien profe desde ayacucho saludos hilton espero estar pronto no conozco ayacucho quiero conocer así que si tienes alguna novedad por ese lado genial jose r pineda saludos profe yo excelente los vídeos sobre las charlas aplicativas que publicó en youtube chequen chequen por favor en taller icarus en la en el canal taller icarus están los vídeos agréguense al grupo de serigrafía textil serigrafía textil en el taller icarus una gran comunidad de grandes gente que mucha gente ahí apoya simple siempre responde son ya estamos por llegar a los 16 mil miembros si quieren un curso entren a taller icarus tenemos cursos básicos desde 300 soles ya desde este año hemos hemos armado programas de cursos desde 300 soles esta semana debemos estamos dictando un curso básico de que tiene un costo de 300 soles y también tiene los cursos completos que son mucho más tiene más poco más de tiempo y vamos a estar ya sacando próximamente los cursos de separación de colores en trujillo vamos a estar dictando cursos ya en marzo y de ahí tenemos cusco y ahí tenemos este chiclayo tenemos ya confirmadas algunas visitas fuera del país es cuestión de que les vaya comentando de a pocos y nada estamos trabajando como siempre en esto y tratando pues de que de hacer de que esto de que este es que este tipo de charlas se repitan roberto cómo estás qué tal un gusto saber de ti cómo estás roberto edwin esteban saludos yo y cuando visitas por donde tengo que visitar guánuco de todas formas tengo que visitar guánuco espero que pueda ser este año qué tal yo y para hacer cuatricomía en prenda color negro cuántos gramos de activador se aplica para la base en discharge aproximadamente trabaja 5 por ciento casi todas las bases trabajan así si vas a trabajar en discharge no 5 por ciento qué quiere decir esto de que el vas a tener que pesar la base ok y de ahí así pesa si por ejemplo pesa 100 gramos le agregas pues 5 gramos de activador ahora si no hay balanza bueno puedes probar con las cucharadas no de 20 cucharadas por una de activador no bien buenas noches buenas noches con todos espero que denle voy a hacer un poco esto esto típico denle like a este vídeo compartan lo esto es lo que me dice siempre venja que tengo que ser más directo que tengo que ofrecer que vender más no yo estoy acá para apoyarlo para darle algunos consejos dentro de lo que yo pueda saber pero igual necesitamos difundir no necesitamos difundir denle like compartan lo hagan vídeos para quienes ya están haciendo sus trabajos hagan vídeos de sus trabajos y cuelguen los en los grupos cuelguen los hemos creado grupos para tumbes para piura para chiclayo además de los ya existentes que son de cusco trujillo y el grupo general serigrafía textil todo se llama serigrafía en tumbes taller ícaro serigrafía en chiclayo taller ícaro conécten se hagan comunidad a través de los grupos mucha gente es en la ciudad del interior de nuestro país que hacen por ejemplo servicio impresión de micas diseño gráfico clases de photoshop servicios de estampado se conocen se empiezan a conocer y conectan conectan empiezan a generar este trabajo si tú haces ya serigrafía ármate tu fan page toma fotos a vídeos de tu trabajo cuelga los promocional haz que nosotros podamos ayudarte en eso y que consigas más más chamba no hacer vídeos ya no es complicado muchos de los chicos que nos siguen hacen vídeos no tiene que ser un diseño súper elaborado no tiene que ser un diseño súper alucinante puede ser algo muy básico saben que los diseños más básicos son los que más enseñan sabes por qué porque son para los que recién empiezan entonces cuando alguien ve como una persona imprime sobre tela blanca una palabra con tinta negra se puede descubrir miles de cosas cuando yo empecé descubría muchas cosas veía la mesa de quien no trabajaba como agarraba el rasero como colocaba el registro como lo imprimía y aprendía y así también ustedes los que están empezando también pueden aprender un poco a través de los diferentes canales porque no somos los únicos hay mucho ahora ahora en este 2019 estas alturas existen mucha mucha gente que hace vídeos mucha gente que que hace demostraciones hay buena información y también hay mala información hay de todo pero hay que saber discernir hay que saber ver y nada es ese es mi consejo no bueno chicos hace rato estoy diciendo que me voy a ir jorge navarro profe lo vi en el cenati así no no importa yo también debía acabo de ver tu perfil mucha gente como jorge me ve en los cursos yo la primera vez que me fui a brasil me fui a llevar un curso básico me voy al cenati a saludar de paso a los chicos de print o a ver cómo es como esos son sus instalaciones porque uno aprende después de eso para eso te sacrificas el sábado para ir a y te quitas toda vergüenza porque muchos pensarán hoy pero si ese pata sabe para qué va a ir no porque siempre hay algo que aprender no justo estaba la señora evelyn de golden anca ofreciendo su activando sus productos de un lado saludar ver quién dirige esto quién es el profesor que qué máquinas utiliza cómo ordenan sus cuadros cómo ordenan sus raceros cómo ordenan sus tintas qué tipo de seguridad dan todo eso se aprende en lugares como el cenati se puede aprender más todavía claro quizás no todos tenemos la opción de tener tres años de nuestras vidas para pasarlo en un lugar pero para quienes sí lo tienen y eso ojo yo siempre lo he dicho a mucha gente se lo he dicho si tú si tú tienes te puedes dar la oportunidad de tu vida de poder estudiar una carrera de dos tres años un año hazlo y en el caso de la serigrafía lo puedes hacer en el cenati no sé si en salesiano todavía siguen dando cursos de serigrafía así como carrera creo que sí si tienes la opción de poder también también estas artes gráficas en la victoria también una carrera técnica de tres años siempre sirve yo soy diseñador gráfico de profesión estudié tres años también no y me sirvió en un principio claro luego de más de 25 años de carrera en esto sé que se aprende mucho trabajando también y obviamente viajando estudiando llevando cursos en otros lugares porque este lo bonito de esto de la serigrafía es que siempre estás aprendiendo cosas no y eso es un constante ir y vuelta de información así que muchas gracias edwin entonces escríbeme por favor escríbeme por interno por favor escríbeme por interno para este para coordinar ese tema porque yo sí estoy muy interesado en ir a wando por varias razones que que te voy a decir por interno te voy a decir hola a tu inbox y de ahí ya de verdad mañana ya conversamos pero lo tengo ahí apuntado si muchas gracias edwin muchísimas gracias que bacán hicimos nuestro vídeo y nos salió ya para ir a wando chévere mi esposa le debe estar dando like a esto porque por varias razones ya después les contaré bueno es que toda la familia de mi esposa son la parte de su mamá son de wando entonces sí nos gustaría visitarlo visitar wando y de paso dar una charlita conocer la gente no bien a ver roberto carlos cómo estás mi estimado roberto miren los vídeos de roberto carlos miren los vídeos yo no entiendo mucho portugués pero al menos el lenguaje serigráfico se entiende mundialmente no y roberto carlos es un tipo de que hace que da mucha información muchísima información y nada es increíble conocer tener entre sus conocidos a un tipo como roberto no cristian chester profe alguna impresora que recomiende para revelar positivos puede ser la que tenemos nosotros la epson la línea t pero también y ahí donde voy a hacer un reclamo público hay una empresa que hace este tipo vende estas impresoras la voy a poner a donde la pongo no sé dónde estás plotter perú busquen plotter perú ya busquen plotter perú en facebook y está la impresora la a la ipf 670 esa es la que todo el mundo está comprando porque cuesta muy económica es una impresora canon muy económica está menos de mil dólares la venden acá en lima y en plotter perú plotter perú plotter perú y vamos a poner la foto ya para que puedan ver de qué se trata plotter perú plotter perú y vamos a poner la foto no se puede poner la foto no sé por qué y copiar imagen creo que no se puede ah sí creo que guardar imagen como ideas y acá se pone no se puede no se puede poner imagen acá no sé por qué en este vídeo en vivo y pregúntenle por la ipf 670 eso sí podemos hacer ipf 670 pregúntenle por esa y cuando le pregunten le dicen que yoy está esperando su presupuesto hace dos días ese es mi reclamo así le dicen por favor que yo y susano le envió le pidió un presupuesto hace dos días y que hasta ahora no le mando gracias de repente así con de 50 personas que le pregunten de repente por ahí ya me hacen caso bien qué más que ni y avilán buenas noches y hoy que eso pesa verlo estas horas como todo peruano trabajando saludo desde chile un saludo un fuerte abrazo que ni y hasta chile este año de todas maneras en chile a ver a ver a ver yo interesante su suerte mayoría de colores que hay encima dos bases por ser corrosa o no yo trabajo solo la base como corrosa o solo la base es corrosa o solo luego por encima están los colores las bases neutras las bases neutras no recuerdo como la llaman en génesis a las bases neutras pero es base neutra base al agua traslúcida transparente con los colores proceso ojo con los colores proceso por encima ok esto yo voy a estar este año en brasil y nos vamos a ver roberto de todas formas ya ok te voy a escribir por interno pero te voy a escribir te estoy poniendo hola pero te escribo mañana porfa ya porque yo ahorita termino esto y tengo que irme volando a hacer un tengo que hacer varias cosas entonces mi día no acaba y pero mañana conversamos bien sobre el algo que te quiero contar ok y ahí vamos conversando si roberto carlos lópez entren a su facebook entren a serigrafía brasil tiene su grupo roberto roberto tiene su grupo que que no me acuerdo cómo se llama pero roberto tiene su grupo si puedes postea el link de tu grupo roberto para que la gente vea tus vídeos roberto tiene su grupo roberto tiene mucha gente en su grupo ok y bueno es de la onda de los estampadores manuales como nosotros así que denle la ipf para impresión de mica si es buena y la he visto trabajar con varias personas en trujillo sobre todo por ejemplo está samuel que está haciendo servicio con la ipf en piura también si mal no me equivoco y en tumbes también el que menos está comprando esa porque es la más económica no es la más económica morales es de mi respeto gracias morales muchas gracias bien chicos creo que ya no hay más preguntas y ya me tengo que ir ya así que nada espero que espero que espero que si exacto este estuvo en el grafinca me dio 880 dólares así es bueno nada chicos espero que que nos volvamos a conectar muy pronto un fuerte abrazo a todos perseveren en sus proyectos perseveren en sus emprendimientos denle like a este vídeo compartanlo en todas sus redes sociales métanse a los grupos vayan al canal de youtube denme más de likes ahí y todo necesitamos seguir buscando nuevas fórmulas para seguir dando más información serigráfica y nada pasen una buena noche estamos en contacto chau ay